CLAPS 2016 es el evento de mayor trascendencia para la industria publicitaria a nivel nacional que se celebra de manera permanente desde el año 2006 y precisamente hasta ahí nos trasladamos. Así es, hasta ahí se trasladó un equipo de Sonora. Adelante compañeros, ¿cómo está el ambiente? Hola, muy buenas tardes. Jennifer, amigos televidentes, está en sintonía de Noticiero Hechos. Quiero comentarles que RSM, Red Salvadoreña de Medios, una vez más se hace presente al evento más importante de la industria publicitaria, CLAPS 2016, donde solamente los mejores se hacen presentes y esta vez RSM lo hace de una manera impresionante para solidarizándose a esta gran lucha contra el cáncer de mama con su campaña La Prevención Te Salva. Y por supuesto, déjame contarte que hemos tenido mucha actividad durante la mañana y parte de la tarde estará igual porque tenemos muchas sorpresas para nuestros amigos que nos acompañan, a los que están en la programación de Red Salvadoreña de Medios. Les comento, durante la mañana estuvimos haciendo enlaces para Ole Salvador, el programa de Célida Magaña de 9 a 12, gracias a Radio Sonora 104.5 FM y comentarte que tuvimos testimonios increíbles de sobrevivientes del cáncer, mujeres salvadoreñas, guerreras que luchan ante esta enfermedad. Y ese es el mensaje, la prevención te salva. Usted que nos está viendo en estos momentos, es incentivar a todas esas mujeres para que se hagan ya su mamografía. Les comento que hubo sorpresas, parte de ellos se regalaron 5 mamografías gratis en el Centro Médico Lourdes, de igual manera vales con 50% de descuento para realizarse mamografías en el Centro Médico Lourdes, al igual 20 vales con el 50% de descuento para realizarse la mamografía en el diagnóstico y 6 mamografías gratis en el diagnóstico. Esas son parte de las sorpresas que tuvimos durante la mañana. La programación continúa para que usted esté pendiente. CLAPS 2016. Vuelvo contigo, Jennifer. Gracias, Fátima, por transmitirnos todo lo que se está viviendo en CLAPS 2016 y por supuesto que RCM está presente en este Congreso de la Publicidad Salvadoreña. Y el tema de la prevención contra el cáncer de mama fue un gran tema y que sin duda varias mujeres llegaron al stand por las mamografías. Por supuesto, así que también no nos podemos ir a pausa.